¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Crackin Amador. Hoy vamos a hablar de la nueva actualización. Y además hablaremos de qué pasó con las mascotas, las armas con atributos, los jetpots, entre otras cosas. Pero antes te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y recuerda que la mejor información la consigues aquí. ¡Ay! ¡Casi lo olvido, parceros! Tenemos nuevo miembro, el señor Goku González y Ezequiel Sarmiento. ¡Bienvenidos al programa VIP de Miembros del Crackin! Ahora sí, no siendo más, comenzamos. La próxima actualización estaría viniendo entre el 2 al 29. Yo entiendo que estaría llegando como del día 2 de marzo o el 29 de febrero. Es una actualización pequeña, no es una actualización importante, así muy grande, es una actualización pequeña. Me dijeron que la actualización del 29 al 2 es una actualización pequeña, no pasó nada importante. O sea que no va a haber nada importante. De todas maneras tenemos que esperar a ver la actualización, que es lo que va a traer este 29 o este 2. Y ahora hablando de las mascotas, esto es algo que quería implementar la gente de Bloodstrike. Y recuerden que nosotros estamos eligiendo qué se va a meter y qué no. Debido a que muchas personas estaban aburridas y han dicho y han expresado muchas veces que el juego está muy aburrido. Porque siempre es lo mismo, el mismo mapa. Supuestamente no hay nada bueno o nada nuevo que los motive a seguir jugando Bloodstrike. Y debido a esos comentarios, pues Bloodstrike se puso las pilas a escuchar qué es lo que quería la comunidad y les ofreció un par de cosas nuevas. Entre esos están los atributos de las armas, las mascotas y hasta Jetpots. Bueno, esto lo ha hecho más que todo una pregunta o encuesta. A ver si la gente le gustaba implementar estas cosas dentro del juego. ¿Qué tal les parecía si esto se fuera implementado? ¿O qué pasó con las encuestas? Primero que todo, mucha gente votó que no. Que no querían nada de eso. Haciendo que los desarrolladores se confundieran. Si estaban pidiendo cosas nuevas, ¿por qué no quieren cosas nuevas? Pues resulta que todo esto es muy parecido al juego de Free Fire. Y la mayoría de la gente que juega Bloodstrike, pues, no le agradó mucho. Lo cierto es que dijeron que no les gustaría que el juego se pareciera a otro juego. Pero que sí quieren cosas nuevas. Como por ejemplo, el nuevo mapa, que es algo que están pidiendo mucha gente. Y que en días anteriores también se hizo una votación y fue la que ganó. Pues mucha gente aprobó que sí querían un nuevo mapa. Y esto no deja ver es que Bloodstrike si está escuchando a su comunidad. O quiere saber qué es lo que piensa su comunidad. Así que los está poniendo a elegir que les gustaría que se implementara y que no. Pero volviéndonos al tema anterior de las mascotas. Pues esto estuvo muy reñido. Algunas personas dijeron que sí les gustaría que se implementara. Pero con una condición. Que no fuera tan Free Fire. Es decir, que no afecte en el juego. Por ejemplo, como en las de Free Fire. Algunas te dan 30% de velocidad. Algunas te dan granadas. Algunas te dan otras cositas. Entonces la gente no quiere eso. La gente quiere algo más como el Guarcito. O sea, algo así como Warzone. No sé si ustedes conocen este Warzone. Les voy a dejar el trailer para que vean a qué me estoy refiriendo. Bienvenido. Como pueden observar, o sea, tiene una mascota, pero simplemente se utiliza en los remates o ejecuciones, ustedes como la quieran llamar. La idea es que la gente quiere que sí haya animalitos o animaciones de animales, pero que no sean interferibles. O sea, que no interfieran en nada con el juez, ya que tienen miedo de que esto se vuelva pay to win y que más adelante terminen cobrando. Lo mismo pasó con el armad con atributos, pues este sí era pay to win directamente, si tocaba comprar, o sea, cuando compraras el arma te iban a dar atributos en el cual lo iba a tener más velocidad, más daño o lo que sea, etcétera, etcétera. Pero esto sí era pagar para ganar. Y la gente dijo no, no queremos esto aquí. Con el tema del JetPad, aquí ocurre algo muy diferente. Algunos les gustaba, otros no. Pero tenemos que ponernos a pensar algo. Hasta donde tengo entendido, corríganme si estoy equivocado. Farlight84 fue quien implementó esto, o bueno, a lo que hemos visto que tienen estos JetPad. Y resulta que en los últimos tiempos ya no se usan estos JetPad. ¿Y por qué razón? Porque le quita como la dinámica al juego. O sea, ya cuando lo vas a dar PVP no es igual. Cuando tienes un enemigo ahí como que no agrada la vuelta de que se esté moviendo mucho y se vaya volando. Pero hasta donde tengo entendido, Farlight ha como nerfeado estos movimientos del JetPad. Ojo, no estoy tan seguro, no juego Farlight84. Pero lo cierto es que la gente también votó que no. No quería nada de esto. Así que las encuestas todas fueron negativas. A nadie le gustó ninguna de las encuestas que propuso el señor. Y aquí es donde nos preguntamos. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Se le está ofreciendo algo nuevo y no lo quieren. ¿Será que quieren seguir así tal cual como está? Pues no. Pues los cambio que ha pedido la gente. Y espero que ustedes también puedan hacerlo escribiéndome en los comentarios. Porque recuerden que estos comentarios también lo ven los de Blue Destry. Pero voy a dejar una de las cosas que me han pedido algunos de mis seguidores. Y ojo, voy a darle voz a las chicas. Esa es una comunidad de chicas gamer y en general son de Blue Destry que muy pocas veces son escuchadas. Pero les voy a pasar una de las grabaciones que me pasó en una parcerita que espero les guste. Lo que ellas están pidiendo. En esta instancia me gustaría el tema de las skins para los personajes. Para los que no lo saben, las skins son como ropa o traje. Y no solamente ropa o traje, sino también mascaritas. Algo así diferente, pero es permanente. Es algo que no puedes cambiar. Por ejemplo, no es que vas a comprar una ropita o un pantalón y le vas a poner otra cosa. No, es algo permanente. Un estilo. Y bueno, ustedes deciden si quieren apoyar a mi parcerita con esta sugerencia. Y no solamente me hizo esa sugerencia, también hizo varias. ¿Qué me gustaría que ustedes escucharan? Eso sería, tipo, lo primero que como que se me antoja, podría decir. Después, me gustaría que le pongan algo al pase como para llamar la atención. ¿Viste? Que no sé, algo que llame la atención. Porque yo sinceramente lo veo al pase así, a mí no me dan ganas de comprarlo. ¿Viste? Tiene que ser algo que quería comprarme. ¿Me entendés? No sé, este, no sé, oro, ponele. Aunque sea mucho menos de lo que te sale el pase. Pero no sé, una barrita de oro igual. ¿Me entendés? No sé, que signifique algo, algún gesto o algo, viste, que sea exclusivo del pase. Y después, este, algo que estaría bueno sería que haya en el mapa que esté, puntos como de carga de energía. ¿Viste como cargamos el escudo que tenemos que ir juntando como unos cubitos? Bueno, puntos de carga de energía que te ayuden a ir mejorando las ulti de los personajes. No sé, de eso puede salir miles de cosas, pero, tipo, sería algo que como que está en la mente. Bueno, lo último que se refería a ella es como nuestra habilidad, la ulti que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, la de Nova, que tenemos que esperar unos segundos para que se recargue. En cambio, con estos puntos asignados en el mapa, podemos recargar esa ulti rapidito. Es algo que también deberíamos pensar y me parece también muy válida las propuestas. Pero, de todas maneras, ustedes son los que eligen y las chicas, ojalá sean escuchadas también, porque son muchas las que todo el mundo ignora. Ya lo sabes, déjame en los comentarios qué te gustaría saber, qué te gustaría que habláramos en el próximo video. Y no olvides comentar, porque vamos a estar pendiente de ti para que puedas salir en el próximo video. No siendo más, me despido. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.